Año tras año, los anarquistas, protagonistas de la revolución que vivió España durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, rememoran aquel verano que cambió para siempre sus vidas. España es 36, éramos más jóvenes que ahora. Cuando piensas que un pueblo sin historia no es un pueblo, no es nada, esto te tira de culos. Hicieron todos los posibles para desprestigiar a la revolución y para ahorrarla. Hasta hace pocos años no se veía ningún libro que hablase de verdaderamente la revolución. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. La verdadera revolución se inicia en el 10 de julio y le inicia al pueblo espontáneamente defendiéndose contra el ejército. Y es la primera vez y la única vez que el pueblo acaba con el ejército, lo rinde. Hemos podido con el ejército. Fue espontáneo. El pueblo se encontró dueño de su destino y ejerzó su fuerza y llevó a cabo las esperanzas que durante años y años había siempre soñado. La situación de miseria en la que vive gran parte de la población española en 1930 apenas ha mejorado desde que comenzó la revolución industrial un siglo antes. Continúan el analfabetismo y las profundas desigualdades sociales sin que las autoridades, ni la iglesia ni la burguesía pongan remedio. El anarquismo, que aparece como una propuesta del socialismo utópico para luchar contra la injusticia social, ha ido calando a lo largo de 100 años en las clases más desfavorecidas del país. Las ideas de Krakowkin y Bakunin arraigan con fuerza, especialmente en Andalucía y Cataluña. En 1840 nace en Barcelona la primera sociedad obrera y 30 años más tarde la organización de los trabajadores españoles es ya un ejemplo para el resto de Europa. Tras la escisión de la primera internacional, en nuestro país triunfan las ideas antiautoritarias de Bakunin frente a las que propugna Marx. Todo va a ser libre para que funcione. Esa es la gran disyuntiva que hubo entre Marx y Bakunin. Marx era autoritario y Bakunin. A través de las sociedades obreras, los anarquistas crean escuelas gratuitas que suplen la falta de una enseñanza pública para todos. En 1902, Francisco Ferrer Guardia funda la escuela moderna inspirada en el racionalismo. Basa su enseñanza en el respeto físico, intelectual y moral del niño. Francisco Ferrer Guardia reacciona contra el oscurantismo de la enseñanza de los curas y de los frayos. Siendo cartesiano pues como era Ferrer Guardia, siendo libertario, quiso hacer de su escuela una forja de enseñanza, sobre todo dirigida a la razón, sobre todo dirigida a la lógica. Y entonces a partir de ahí pues se cargaba al capitalismo y a toda la política y a todo el poder, etc. Lo pararon hasta que mataron a Francisco Ferrer acusándole de actos que no había ni siquiera realizado. En la cosa por la cual se le acusó y en nombre del cual se fusiló, que fue la insurrección de 1909 en Barcelona, de los soldados de no querer embarcarse a África donde se estaban matando, asesinando por el capricho de los cuantos militares, incluido el rey, eso Ferrer ni estaba ni participó. Fruto de Solidaridad Obrera nace en 1910 en Barcelona la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, con el objetivo de unir al proletariado español en una sola organización anarco-sindicalista abierta a toda la clase obrera. Contraria a los partidos políticos, utiliza la huelga, el sabotaje y el beicot como instrumentos de lucha. En dos décadas la CNT se convertirá en la organización obrera más importante del país, y en el movimiento sindicalista más activo y eficaz de la Europa moderna. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual a un poco largo plazo está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. En 1927, en una playa de Valencia, se funda la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que nace con la pretensión de mantener puras las ideas anarquistas dentro de la CNT mediante la formación de pequeños grupos de personas afines, próximas en ideas. Para pertenecer a la FAI, por ejemplo, sin ser retranscrita se tenía que no haber hecho el servicio militar, no haberse casado por la iglesia, llevar sus hijos el que podía, porque a la escuela racionalista se pagaba, no tener vicios ostensibles, todo eso era imprescindible. Entonces, había una selección natural, que hacía una organización muy fuerte, pero sin sectarismo, ¿eh? O por coacción morada. Bueno, mis padres, ya te digo, que fue en la temporada secretario de la FAI, siempre tuvo cargos, era un hombre, mi padre era un hombre de acción, entonces era muy radical, mi madre también, y entonces tenía mucha influencia, porque era un hombre, eran muy humanos, eran muy humanos, eran muy cultos, tanto mi padre como mi madre, y siempre se rodearon de gente más o menos afín. Y el hombre anarquista procuraba llevar una vida digna, ser un ejemplo. Aquellas ansias que teníamos contenidas, entonces ya se desbordaron, ya buscamos sitio a ver dónde podíamos ir. Entonces, se nos dijo que habían formado en Ateneo, había pedido el cuadro escénico, había la sección de Esperanto, había cultura general, excursionismo, bueno, había de todo. Y cada noche teníamos un trabajo determinado, es decir, que nos faltaban horas para todo. Allí se formaron las juventudes libertarias, había los grupos de la FAI. Cuando me llevaron al Ateneo Libertario del Club, para mí fue un deslumbramiento, porque yo vi allí personas que pensaban igualito que yo. Todo el sindicato se convichó en un centro de educación. Todo el sindicato era un Ateneo. Se hacía la revolución en España, en el mundo, en la tierra, en la luna, todo allí. No eran lugares para jugar las cartas y beber, sino para leer, para conversar, para discutir, debatir, escribir, lo que sea. Sobre todo, y también había, en los Ateneos se salían dar muchas veces representaciones teatrales, recitales, muchos recitales, eso es lo que más se hacía, recitales de poesía, casi siempre cayendo en lo social, en las denuncias. Fue un gran éxito todas las publicaciones anarquistas de España. Llegamos a tener estrictamente, del anarquismo, más de 70 publicaciones. Cuando se reunían tres anarquistas, se hacía un periódico, que si el cantero, que si la voz de la tierra. Entonces se inauguraron las paradas en la Rambla, que no se había hecho, que fue un éxito, yo me acuerdo, un entusiasmo. No teníamos manos para vender, no teníamos manos. Todo, el aborto legal, las doce pruebas de la inexistencia de Dios, dinamita cerebral, voceando todos los periódicos y así de gente comprando, porque no nos habían dejado hasta entonces hacerlo. Bueno, debía tener 10 años, toda Barcelona, voceando Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, órgano de la Federación Anarquista Ibérica. Pues eso, fue un núcleo de reunión formidable, donde sobre todo la de prensa, la gente exponía así sus ideas, y fue un centro de cohesión de mucha gente, Tierra y Libertad. Se estaba haciendo una revolución mental extraordinaria. Tierra y Libertad pasó de unos 4.000 ejemplares cuando la cogió mi padre, a 20.000, 20.000 en 1934 y 35. La novela ideal hacía una gran labor en la juventud, ¿sabes? Había temas muy interesantes y religiosos, también, sobre todo, sobre todo porque la religión en la época en España tenía, y ha tenido siempre mucho dominio, pues también se buscaban temas en ese sentido, para combatir la religión. Incluso tú describías y decías, quisiera saber esto o lo otro. Pues decían, pues sí, pues hay este método, y contestaban por la revista, ¿eh? Revista Estudios. Y luego había, la pentalfa era más bien sobre los nudistas. No sé por qué pasa que en las grandes fábricas de la siderometrología, pues la gente se da al alcohol, se suda mucho y se da al alcohol. Por contra, había unos cuantos que se veían, seguían, se distinguían de los demás, que no fumaban, que no bebían, que leían, que hablaban, que comentaban, y entonces yo, sin querer quererlo, me fui juntando con estos, que eran anarquistas y naturistas, desnudistas, etcétera, etcétera, y mudados a la cultura. Para nosotros el amor libre era simplemente que una pareja estuviera de acuerdo en convivir, por afinidad, unirse libremente, sin firmar papeles, sin hacer contratos. Bueno, y cuando hubiera disención, de mutuo acuerdo, separarse y quedando amigos, ¿no?, sin pleitos y sin nada. A mí me parece que fue una cosa completamente revolucionaria, porque salir, salir la mujer, de poder tener un compañero, sin pasar por la iglesia, sin baptizar el hijo, sin todo eso, la mentalidad de las mujeres, entonces era una foto tribu y cerrada. Enseguida era una cualquiera. Los anarquistas quieren cambiar la sociedad tradicional por medio de una intensa labor cultural e ideológica, y para ello crean nuevas organizaciones que tratan de propagar la idea entre los jóvenes. Nacen las juventudes libertarias, que más tarde se unirán en una federación ibérica de la que Fidel Miró será su secretario general. El lema era cultura y propaganda, repartir propaganda y procurar que entrara gente, no lo pedíamos a nadie, antecedentes ni qué ideas. Esos son los juventudes libertarias de entrar. El día que te canses, te largas. Cuando los muchachos me llevaron las juventudes libertarias, me integré al grupo de Sol y Vida. Era un grupo excursionista que nada más... El resto de la semana vivíamos esperando el sábado. Teníamos tanto afán de instruirnos porque éramos todos, pues, proletarios. Ya se rompe con toda la cosa del Estado y todo, ya se rompe, ya nosotros... Y para nosotros ya no sería gobierno ni sería nada. Ya era una cosa del sindicato, ya no aceptábamos órdenes, ni comentarios, ni consejos de nadie, nada más que del sindicato. Y los obreros se tuvieron que hacer cargo de la administración de los trabajos. Y quedamos que emplearíamos todos los parados que había, unos pocos a cada fábrica. Y así lo hicimos. Y así que los parados no había. Allí, pues, había una pizarra en el sindicato grandiosa, y cualquier trabajador, una queja que tuviera, la apuntaba en la pizarra, y en la asamblea se discutía aquello. El exponer, uno, una cosa, era ponerlo, digamos, en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición. Si se acordaba, bien. Si no se acordaba, pues, otra cosa, ¿verdad? Pero siempre desde la base. Barcelona es el centro neurálgico de la revolución en la España urbana. Con la CMT y la FAI al frente del Comité de Milicias Antipasistas, Cataluña vive en una de las transformaciones más radicales de su historia, que afecta a todos los aspectos de la vida política, social y democrática. El 80% de las empresas se han colectivizado, y todos sus servicios están autogestionados por los propios. El Consejo de la Escuela Nueva Unicara nace con el objetivo de promover una escuela única, gratuita y laica en el mundo catalán. La revolución crea también servicios de asistencia y previsión inexistentes hasta entonces, que cubren gratuitamente la ciudad, las bajas temporales, la invalidez y la civilización. Se lucha contra el paro aumentando los puestos en trabajo, o contratando nuevos trabajadores, cuando no sean necesarios, para repartir el trabajo entre todos. Las pequeñas empresas y talleres se agrupan, se edifican compañías eléctricas. El encramado es complejo, pero implica a todos. Nos sentíamos involucrados, y luego, claro, nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos, diría yo, muy a gusto. En las asambleas, lo que se discutía, no tú que serás, yo que seré, sino cómo mejorar la producción, cómo el trabajo organizar lo mejor, cómo quitar intermediario entre una acción y otra, porque, claro, una fábrica es compleja. Tienes que ser consciente de que trabajas para ti, entonces, que ya no mantienes a ningún patrón, aún trabajas con más anhelo. La única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía, es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones.